Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Los saludan sus amigos de Manualidades El Oso. Y pues en esta ocasión traemos para ustedes este bonito arreglo de graduación, que es con globo. Y pues bueno, vamos a decirles cómo se hace. Estos son nuestros siguientes materiales. Vamos a utilizar un globo de búho para graduación, un palito de 60 centímetros de madera. Y en este caso hemos conseguido lo que es el chuponcito para sujetar el globo. Omitimos el de plástico porque luego de repente se doble, entonces con el de madera nos queda mejor. En este caso un maceterito de barro en negro, en esta forma ovalada. Vamos a utilizar flores, en este caso amarillas. Y un ramito de rosas en color azul, que son pequeñas. Pero nosotros también si en casa tenemos flores sueltas que luego de repente compramos y nos van quedando, pues todo eso lo podemos reciclar, lo podemos reutilizar para hacer el arreglito. Esto nomás va a ser una idea y lo demás pues usted le pone en su toque. Unas espirales, tenemos un poco de foam, un pedazo en este caso, pinzas, las tijeras, la bomba para inflar el globo y también la cinta para forrar el palito exploratel o floratel, como le quieran nombrar. Y bueno, esto es lo que vamos a necesitar. Y pues ahora sí, manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra base, en este caso es una base de barro, puede ser de plástico, redonda, como ustedes quieran, cuadrada, a su gusto. En este caso yo tomo esta base y voy a tomar mi pedazo de foam. Lo voy a embonar para esto, algo que no les pedí, aparte de la pistola de silicón, es el cúter, eso es para recortarlo, recortarle las orillitas para que embone bien. Lo vamos a recortarle y hacer que embone bien. Y ahora más lo fijamos con un poco de silicón. Vamos a tomar nuestra pistola de silicón. Y aplicamos un poco de silicón. Abajo. Recuerden amigas, suscribirse, compartan nuestra página, denle like a nuestros videos si les gusta. Y activen la campanita, para que reciban las siguientes notificaciones de nuestros siguientes videos. Ahora pues lo que vamos a hacer es ir poniendo nuestras flores, en este caso yo tengo estas flores amarillas, que ya habían quedado sueltas y que va, lo vamos a ocuparlo para hacer un arreglito para graduación con globo. En este caso voy a tomar una media que yo considere. Esta aquí tiene como 40 centímetros, pues si yo lo pongo queda bien, pero me gustaría que sea un poquito más corto. Lo voy a cortar con las pinzas. Y vamos a enterrarla, para que nos quede así. Y a partir de ahí, yo lo que voy a ir haciendo es que vayan quedando hacia abajo, que vayan tomando forma primero hacia abajo. Para eso pues voy a ir recortando un poquito más mis flores. Y voy haciendo lo mismo del otro lado, para que vayan quedando iguales más o menos. Los mido. Y vamos clavando. Voy a abrir un poquito. La tomo para que se vea. Miren. Ahí va. Miren, va quedando así. Espero puedan ver. Y ahí vamos, ya en pocas palabras quedando como un abanico. Entonces vamos a ponerle otras. Aquí ahora sí vamos a meter. Vamos a ir rellenando. Ya está acá, miren. Ahora vamos a ir rellenando con más flores. Ahora es hacia abajo, hacia abajo, hasta que nos quede acá así. A mí se me ocurre, por ahí tengo un girasol grandote. Y bueno, miren, aquí tengo yo un girasol grandote. Esto lo voy a poner aquí, en el centro. Del lado de atrás, vamos a poner el globo. Entonces vamos a darle vista. Y lo vamos a acomodar. Son nuestras pinzas. Más o menos. Un tamaño considerable para que podamos ir recortando. Y acomodamos. Vean. Cómo va. Sí. Entonces, ahora vamos a darle contraste. Aquí todavía voy a meter otras tres flores amarillas. Y después empezamos a meter las flores azules. Por rato les voy a abrir la toma. Espero tenga muy cerca. Bueno, ahí va. No hace falta darle los contrastes. Le cortamos un poquito. Le doblamos tantito para que se vea hacia afuera. Y algo así. Ahí va, miren. Ahora lo que tenemos que hacer. Vamos a poner de una vez nuestro globo para que empecemos a repartir todo lo demás. En este caso, con nuestro rato, vamos a forrar nuestro palito. Ya que si todas las varitas son verdes, todo, pues, para que no se vea mal. Igual le vamos a medir el tamaño. Este es de 60 centímetros. Pero no le vamos a poner los 60 centímetros. Vamos a recortarlo. Pues, más o menos, ocupo como 40 centímetros. Lo demás ahí le voy a recortar. Le saco un poquito de punta para poderlo enterrar. Ahora sí ya inflamos nuestro globo y lo vamos a colocar en el popote. Y, pues, lo vamos a colocar en la parte de atrás. Y, pues, aquí se los muestro cómo va quedando. Ya después les abro bien la tanda. Vamos a poner las flores azules. Este ramito de flores azules para que haga contraste. Estas las vamos a poner de este lado. Pero, ¿qué pasa? Como son más cortas, la varita es más corta, la vamos a hacer un poco más grande. Para eso podemos utilizar un alambrito forrado o los mismos pedacitos de los alambres que le cortamos a las flores. Entonces, lo podemos reutilizar para ponerse los de aumento. Y con el mismo floratel, le forramos. ¿Sí? Las forramos y ya tenemos un aumento. Y, miren, ya nos quedó más largo. Entonces, ahora sí, las vamos metiendo. A ver si se ve cómo va haciendo contraste. Ahora vamos a ponerle a la parte de atrás, antes de dar los toques finales. Uno, tres flores más. Para cubrir la parte de atrás. Igual vamos a cortar un poco el alambre. Y los vamos acomodando. Bueno, algún arreglito, alguna idea que tengan que nos las den, que podamos hacer pues adelante, con todo gusto también. Y si a ustedes les queda mucho mejor, pues adelante. Y que bueno, compartan sus ideas con nosotros. Mándenos la fotografía para ver qué tal les quedó. Y así pues podemos hacer que el grupo crezca más compartiendo nuestras ideas. Y bueno, aquí ya le estoy tapando. Y ahora me voy a poner las florecitas azules, para que tenga un poco de contraste atrás también. Ahorita no se alcanza a ver, ya cuando les abra la toma, pues ya lo vamos a ver. Y bueno, pues es un arreglo sencillo, para graduación. Y pues, pues ya nos quedó. Como les vuelvo a repetir, aquí podemos conseguir figuras de graduación. De foamy, y ponérselas. Obvio con un palillito. Este, para brocheta. Se la ponemos y algo para que sobresalgan también. A final de cuentas, esta es una idea. Pero ustedes van a decidir qué tanto le pueden poner o no. Igual lo pueden hacer para 15 años, porque van a cambiar ese globo. Si lo quieren para bautizo, o un regalo en especial. Y ahorita les muestro cómo quedó. Bueno, así quedó nuestro arreglito. Ahí está su macetita, las florecitas. Esperemos que les haya gustado esta idea. Es una idea, ustedes ponen todo lo que esté a su alcance. Las flores que quieran ponerle el color que gusten. Y que puedan reutilizar. No es necesario comprar cosas nuevas. Pues esperamos que les haya gustado esta idea, amigas, amigos. Y lo pongan en práctica. Y bueno, por hoy es todo. Recuerden suscribirse, combatir nuestra página. Darle like a nuestros videos. Y activen su campanita. Para recibir las siguientes notificaciones. Y hasta pronto. Chao.